Hola de nuevo, en el vídeo de hoy, tras varios vídeos dedicados a la pintura, hablaremos de arquitectura, de la arquitectura del siglo XIX, de los cambios que se van a producir en este arte durante esta época, que también es una época de grandes modificaciones para el conjunto de la sociedad, y es por ahí por donde tienen que venir estos cambios. La nueva sociedad, la nueva economía, requiere fábricas, requiere nuevos edificios de ocio, requiere estaciones de ferrocarril, y para todo eso no hay un modelo en la antigüedad en el que fijarnos. Hay que buscar una nueva tipología para estas nuevas necesidades. También, paralelamente a esto, surgen los nuevos materiales. Materiales que ahora van a cambiar por completo la forma de construir, pero los que todavía no se está acostumbrado. Materiales como la gran capacidad para producir hierro colado, acero, vidrio y la recuperación del cemento. ¿Cómo vamos a utilizar estos materiales y cómo vamos a buscar este nuevo lenguaje? Esa es la gran pugna que va a haber en el siglo XIX, y por eso no nos debe extrañar que en muy poco tiempo pasemos de la construcción de una iglesia como la Madeleine, prácticamente una copia de los modelos antiguos, por ejemplo del Partenón, o de los templos romanos, a una cosa totalmente distinta, como es la construcción de la Torre Eiffel. Casi se va a convertir en el símbolo del nuevo lenguaje arquitectónico y del uso de los nuevos materiales. Hay una dicotomía muy interesante en todo este tiempo entre la ingeniería y la arquitectura. Entendemos por arquitectura lo que ya explicamos al principio del curso, la creación de espacios internos y que también responde a unos fundamentos estéticos, unos referentes artísticos, unas formas que se han ido desarrollando a lo largo de la historia. Es decir, la arquitectura es el concepto del arte de construir espacios. Frente a esto, la ingeniería. La ingeniería como la preparación de estructuras, imaginar estructuras de construcción, la técnica con la que se van a levantar. Esta dicotomía entre la ingeniería que apostará sobre todo por unos nuevos materiales y una nueva manera de utilizar esos materiales, y una arquitectura que trataba de darle un componente estético a todas estas construcciones, va a ser la gran lucha del siglo XIX. Habrá algunos intentos de síntesis, como por ejemplo Violet de Duc, en este caso estaríamos partiendo desde la arquitectura, un arquitecto historicista, especialista en el arte gótico, sobre todo en el arte medieval, utilizará los nuevos materiales para crear unas estructuras que respondan a las necesidades constructivas del momento, las necesidades de la nueva sociedad, pero utilizando como modelo de partida la forma de construir en el arte gótico. Y eso nos da unos resultados bastante interesantes. La otra gran síntesis la protagonizará Augustin Eiffel, el arquitecto que nos dejará, por ejemplo, la torre de su nombre. En este caso estaríamos hablando de un ingeniero que busca la manera de unir su idea ingeniería, sus estructuras, con una belleza estética. Aquí tenemos, por ejemplo, un proyecto de Violet de Duc para un teatro. Muy bien, ¿cuál es el punto de partida en el que nos encontramos en el siglo XIX? Recordamos un poquito lo que hemos visto en pintura, y recordaremos también la creación de la Academia, la ideología de la Revolución Francesa, la ruptura con los modelos barrocos y rococos de los siglos anteriores. Esta mirada de la Academia va a ir dirigida a la arquitectura clásica, recuperar la arquitectura clásica para adaptarla a las necesidades de la nueva sociedad, rechazando todos los excesos ornamentales. De ahí, esta primera obra de la que hablamos, ¿no? La iglesia de la Madeleine. También podemos ver, como en el Panteón de París, es una iglesia que se construye siguiendo un modelo que nos suena, el modelo de la cúpula de San Pedro del Vaticano. También vemos esta portada al más puro estilo clásico, con las columnas, con el frontón, es decir, todos siguiendo modelos antiguos, ¿vale? Para la nueva sociedad. El Arco del Triunfo también se recupera en tiempos de Napoleón para conmemorar las grandes victorias, este nuevo imperio, estos revolucionarios, que se consideran los herederos de esta tradición romana. Y, por tanto, es lógico que recuperen este estilo como forma representativa del nuevo gusto artístico. Aquí lo podemos ver un poco más grande, este Arco del Triunfo que podemos encontrar en París. También veremos que muchas veces se acoplará a hacer unas mezclas de estilos. En este caso vemos un estilo muy ático, muy griego, para la gliptoteca, es decir, un museo de Berlín, un museo que, qué mejor para un museo que recuperar estas formas antiguas. También para los Estados Unidos, que va a construir una nueva sociedad, una sociedad que ellos ven su modelo en Roma, ven su modelo en la democracia griega, y copiar este estilo. Qué mejor representación, qué mejor reflejo de lo que quiere ser la nueva sociedad que copiar el modelo antiguo. En este caso podemos ver el edificio del Capitolio como esta cúpula tan airosa, tan enorme, con el doble tambor, que recuerda a las construcciones de la época romana y también del Renacimiento. En España podemos encontrarnos también con algunas obras significativas, como también de estilo muy ático, muy griego, el Museo del Prado, que originalmente se construyó como un observatorio, pero que después cumplirá esta función. Podemos ver esta principal, la Puerta de Velázquez, con estas columnas de estilo teórico y toscano, porque ya vemos que no guarda una copia perfecta del modelo griego. Muy bien, visto esto, nos encontramos también con que hay momentos en que va a ser muy difícil responder con el modelo neoclásico a todo lo que nos encontramos. Las nuevas necesidades, las que hemos hablado, pues estaría el ferrocarril, hace falta buscar un modelo para las estaciones, tenemos que construir puentes, ahí por supuesto la ingeniería será el elemento más destacado. También en la industria, fábricas, almacenes, hay que buscar nuevos modelos, por ejemplo, para la cultura, hay que levantar bibliotecas, museos, ya hablaremos de las exposiciones universales y también las ciudades han crecido muchísimo y hay que buscar nuevas maneras de construir edificios de viviendas. Los nuevos materiales de los que ya hemos hablado, todo esto nos hace buscar un nuevo camino para la arquitectura. ¿Qué camino se van a encontrar? Al principio nos vamos a encontrar con los revivals. Ya hemos visto el neoclásico, en realidad el neoclásico es un revival, aunque normalmente como la arquitectura neoclásica se toma como el modelo, no se tiene en cuenta esto, pero que es un revival, un historicismo volverá a modelos antiguos. Después la arquitectura popular, el movimiento de Arthur and Craft, de Morris, que veremos cómo intenta recuperar una arquitectura, por ejemplo, arquitectura campestre, para la nueva sociedad. La arquitectura del hierro, con estas estructuras metálicas, que al principio se verán útiles para edificios modernos, por ejemplo, la Torre Eiffel, las fábricas, los almacenes, pero costará asimilarlos, por ejemplo, para levantar una iglesia o para levantar un ministerio. El lenguaje, por fin, después de todos estos revivals, después de todas estas búsquedas, surgirán dos estilos artísticos en arquitectura que ya hablen un camino nuevo, y estos serán el modernismo en Europa y la escuela de Chicago en los Estados Unidos. Empezando nosotros por los revivals, que es lo que intentaré ver en este vídeo, veremos que para que el revival como forma de levantar edificios triunfe, se unen dos elementos interesantes. Por un lado, el romanticismo, frente a la academia, frente a la razón, frente al neoclasicismo, una búsqueda de otros historicismos en la historia de los diversos países que, en cierto modo, marquen mejor esa identidad nacional. Es decir, para los alemanes, por ejemplo, el estilo neoclásico es un estilo que viene del Imperio Romano y, por lo tanto, no representaría la identidad nacional de ese país y recuperarán, por ejemplo, el neogótico. Algo parecido ocurrirá en Inglaterra. Después, también hay que recordar que, aunque no es exactamente un historicismo, están las culturas exóticas y cómo van a inspirar nuevos edificios también en Europa. Desde la India, desde el mundo árabe, desde China y todo también impregnado por este estilo romántico de aventura, de imaginación. Aunque, normalmente, este tipo de influencias sea para edificios o para salas un poco más reducidas. Si empezamos por el revival medieval, Violet de Duc, del que ya hemos hablado, un estudiador del arte gótico, reconstruye prácticamente la ciudad de Carcassonne como si fuera un castillo medieval, como un castillo de película, casi de manual. Lo mismo que hizo con la Catedral de Notre-Dame. Recrear el estilo que él considera que fue el gótico o que fue el románico. El edificio del parlamento británico. Normalmente, los parlamentos siempre suelen tener esa estructura del leoclasicismo, recordando a la democracia griega. Sin embargo, los británicos lo que hacen es buscar sus orígenes en el arte que ellos consideran más próximo a lo suyo, en el arte gótico. Y aquí levantan este fantástico edificio, representativo, por lo tanto, de este imperio británico y de esta nueva sociedad. También hay que tener en cuenta que hay una interesante división a la hora de utilizar los revivals, los diferentes estilos artísticos, según el uso que se le va a dar. Por ejemplo, si voy a levantar una iglesia, como la de Santa Clotilde de París, lo que hago es recuperar el estilo gótico, porque considero que las iglesias góticas no van más dentro del arte religioso. Entonces, el gótico es genial para este tipo de edificios. No es un edificio gótico. Fijaos que es un edificio del siglo XIX y podría pasar por una catedral del siglo XII. Si nos paráramos a ver sus estructuras, pues veíamos que introduce el hierro, introduce el acero para edificarla. Pero la estética exterior es totalmente gótica. Lo mismo ocurrirá con las universidades. Las grandes universidades americanas copiarán esos modelos de las universidades medievales británicas y por eso nos encontramos con este revival tan utilizado en Estados Unidos. Un ejemplo muy interesante de esto es la muy cinematográfica catedral de St. Patrick en Nueva York. Un edificio que llama muchísimo la atención, porque es una catedral del tamaño de las catedrales europeas, pero que en este caso está rodeada por todos estos grandes rascacielos que hacen que parezca un edificio muchísimo más pequeño. Entonces estamos recuperando el modelo de la arquitectura cótica. ¿Para qué? Para una catedral católica que se tiene que levantar en Nueva York. Otros casos curiosos. Por ejemplo, en España se va a reutilizar el mudéjar, el arte neumudéjar, para, por ejemplo, las plazas de toros. Aquí tenemos la plaza de toros más famosa de España, la plaza de toros de las ventas, de 1922, y en ella se utiliza un estilo neoárabe, neumudéjar. Estas construcciones, además de ladrillo, que, por ejemplo, podemos ver en el edificio de correros de Castellón, sin ir más lejos. Ahí tenemos también este estilo neumudéjar, que será muy útil para edificios que tengan este tipo de simbología. También, por ejemplo, la sinagoa de Budapest, más grandes de Europa, que también está construido con este estilo neumudéjar. Un edificio muy significativo también de aquella época sería el Palacio de la Ópera, la Gran Ópera de París, de Charles Gounier, quien, en este caso, utiliza el neobarroco. Y volvemos a esta simbología. ¿Cuál es la época gloriosa del teatro en Europa, en Francia, en España, el barroco? Pues qué mejor que buscar modelos barrocos para la construcción de los grandes teatros de aquella época. Eso sí que lo podemos ver en las principales ciudades de Europa, con esos teatros, con esas plateas tan bonitas, tan recargadas y esos escenarios. Muy bien, en cuanto a los modelos de influencia exótica, quizás el edificio más acabado sea el pabellón real de Bridgestone, obra de John Nash, y en este caso, pues evidentemente, copia un modelo hindú de un palacio de la India. Podemos ver este modelo que no es exactamente un revival, sino que es traer elementos exóticos. Estos elementos exóticos también lo vamos a ver, por ejemplo, en muchos palacios que hacían un salón del té o que hacían una sala árabe, muy interesante, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Porto, donde hay una recreación de la Alhambra. Todo eso nos sirve, pues, para llenar de imaginación los edificios que se están construyendo en aquella época. Sin embargo, lo que me gustaría resaltar es que todavía no es un lenguaje nuevo. Lo que se hace es coger modelos antiguos para las necesidades actuales. Todavía no se ha creado un modelo nuevo que corresponda al siglo XIX. Simplemente se está copiando, eso sí, adaptándolo a la necesidad o a la ideología que queremos transmitir. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Seguiremos en el próximo explicando los nuevos materiales y el modernismo. ¡Gracias! ¡Gracias!